Hola amigos de mi canal, en esta ocasión traigo a ustedes una aventura que tenía pendiente hace mucho tiempo y que realmente lo llamo como un sueño cumplido. Se trata de un viaje que hicimos rumbo a una formación rocosa que se encuentra en el volcán de Doña Juana, en el complejo volcánico Doña Juana-Cascabel. Entonces partimos del municipio de San Pedro de Cartago, como vemos aquí en imágenes, y nos dirigimos hacia el Valle de las Arquídeas y al volcán de Doña Juana. Para esta forma acceder al punto conocido como el Machete, que es la formación rocosa que me llama mucho la atención. Aquí estamos realizando el ingreso al corregimiento de las mesas en el departamento de Nariño, que hace parte del municipio del Tablón de Gómez. Aquí les dejo una imagen aérea del corregimiento. Y al fondo podemos ver el volcán de Doña Juana. Bueno, partimos rumbo al sector conocido como la vereda del silencio a las 4 am, después de haber pernotado el corregimiento de las mesas en un hotel que es muy confortable, es muy limpio, me gustó realmente la atención que se nos brinda en este punto. Aquí estamos llegando a la vereda y haciendo el ingreso al Valle de las Arquídeas. Al fondo podemos ver el majestuoso volcán de Doña Juana. ¡Gracias! 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 Aquí estamos señalando el punto que les menciono como la formación rocosa del machete. Y a mis espaldas el grupo de compañeros que hicimos parte de esta expedición, mi amigo Jesús y mi amigo Parmenio, amigos del municipio de San Pedro de Cartago. Ellos también tienen gran experiencia en el ascenso a estos puntos. Jesús prácticamente ha subido todos los volcanes del departamento de Nariño. También me contaba que hace poco estuvo en volcanes del Ecuador. Ambos estuvieron, junto a Parmenio, estuvieron en volcanes del Ecuador. Acá en el fondo podemos ver la formación rocosa que les menciono, el machete. Y la forma pues que llama la atención, como vemos aquí en imágenes. Esta es la vista desde el Valle de las Arquídeas. Más adelante vamos a ver como a medida que van pasando los metros de ascensión, pues va cambiando esta forma. En total hicimos desde el camino, desde la carretera, desde donde dejamos las motocicletas, en total de 7.8 kilómetros de ascenso hasta el punto donde realizamos las imágenes al machete. En total pues con el descenso, más de 14 kilómetros. Aquí vemos en el fondo imágenes, una imagen aérea de la Laguna del Silencio. También un punto muy conocido en la zona. Y también dentro de esta imagen vemos el Valle de las Arquídeas. Con una extensión hasta el pie del volcán de aproximadamente 3.8 kilómetros. Y 1.5 kilómetros de ancho en su parte, pues valga la redundancia, en su parte más ancha. A medida que vamos ascendiendo, vemos estas formaciones, estos riachuelos. Acá prácticamente es donde nace el río Juanambú, muy conocido en la parte norte del departamento de Nariño. Aquí vemos donde mis compañeros están aprovisionándose de agua, esta agua pues cristalina. No hay mejor agua. Y continuamos el ascenso. Aquí vemos vegetación propia de la zona, zona de altitud. Más o menos estamos circulando una región entre los 3.200 y los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Nuevamente una imagen panorámica del entorno, al fondo del volcán de Doña Juana. Más o menos una región entre los 3.200 y los 3.300 metros sobre el nivel del mar. la formación rocosa del machete esta vez una vista aérea realmente las condiciones de vuelo para el drone no eran las ideales teníamos ráfagas constantes de viento que superaban los 30 a 35 kilómetros por hora lo que convertía en un desafío volar el dron el viento era cambiante incluso en momentos donde no había viento pero de un momento a otro las ráfagas volvían al punto y dificultaban el vuelo del dron ya en este punto estamos llegando hasta donde el camino pues finaliza al pie de la formación rocosa del machete y aquí pues vemos en imágenes como estamos desplegando el dron realizando el vuelo en este punto tenemos una altitud superior a los 3700 metros sobre el nivel de imágenes es muy difícil conseguir un buen tiempo en esta zona el volcán es caprichoso y tiende a mantenerse nublado mucho tiempo siempre más o menos un año y seis meses me demoré en volver al sitio puesto que las condiciones climáticas sumado a la pandemia del coronavirus a nivel mundial y también unos problemas de orden social en colombia han hecho pues han dificultado la misión de realizar este tipo de imágenes al final pues pude cumplir el sueño de de tener en imágenes este punto esta formación rocosa del machete no pude llevar el dron más adelante puesto que las ráfagas de viento eran muy fuertes entonces tenía gran probabilidad de perder el dron sin embargo quedé contento con las imágenes realizadas y por eso decidí compartirlas con con ustedes con el grupo de personas que les gusta este tipo de desafíos de aventuras la sensación térmica era realmente difícil más o menos estábamos por debajo de los 5 grados centígrados y teníamos mucha sensación pues de frío pero valió la pena pero valió la pena desde este punto vemos como la forma de la formación rocosa cambia se asemeja dijo un amigo parece más bien una oreja desde este punto desde el valle de las arquías tiene una forma como un colmillo incluso hay una formación rocosa más pequeña a un lado de la grande pero desde este punto no pudimos divisar la otra formación rocosa también tiene en el medio un agujero que la hace pues que tiene una forma que llama la atención acá vemos una panorámica del valle de las orquídeas junto al volcán de doña juana y al fondo vemos el imponente volcán galeras al fondo se lo aprecia al fondo se lo aprecia el volcán tiene una altitud superior a los 4000 metros sobre el nivel del mar el volcán tiene una altitud superior a los 4000 metros sobre el nivel del mar hacia el cráter ah 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 realmente las condiciones de vuelo en estas altitudes no son las favorables dado que la ausencia de aire hace que los motores del drone se exijan al máximo entonces la autonomía de la batería entonces la autonomía de la batería se limita baja más o menos un 30% su rendimiento si lo sumamos a esto las condiciones cambiantes de los vientos hacemos que el equipo se exija al máximo es muy importante para realizar este tipo de vuelos y calibrar brújulas y tener la mayor cantidad de satélites disponibles para que el drone no cambie su posición y así de esta forma evitemos también que colisiones sobre las rocas aquí me estoy acercando a un punto muy especial que les quiero mostrar se trata de una de las estaciones donde se mide las constantes del volcán esta información viaja pues a los centros de monitoreo que para esta parte de colombia el más cercano está ubicado en la ciudad de pasto de ingeominas también me contaban que esta información viaja a centros de monitoreo en los estados unidos de esta forma pues se mide las constantes del volcán me contaba por ahí un amigo vulcanólogo que el volcán de Doña Juana está pronto a hacer la gran erupción así como el Galeras hizo en el pasado una mega erupción al volcán de Doña Juana le hace falta entonces el volcán en este momento se está hinchando poco a poco se está hinchando para realizar la mega erupción ese es un dato pues que me sorprendió no 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 Finalizadas las tomas realizadas en el lugar cercano a la formación rocosa El Machete, estamos aquí realizando el aterrizaje del equipo, es muy importante aprender la técnica al manejar este tipo de aparatos de lograrlo agarrar con nuestra mano, puesto que es muy difícil tratar de aterrizarlo en la zona por la vegetación que existe, entonces es importante aprender esta técnica de aterrizarlo en nuestra mano, agarrarlo con la mano, lo mismo para despegar. Aquí vemos en imágenes uno de los compañeros que tuvo un percance, pero rápidamente lo solucionamos y aquí también tenemos estos frailejones. También destaco este grupo de arándanos que se encuentran distribuidos ampliamente por el Valle de las Orquídeas. Los blancos se les conoce como motecitos y el negro pues es el arándano como más común. Aquí vemos los motecitos, son comestibles, entonces también a medida que vamos circulando por el, transitando por el Valle de las Orquídeas podemos acceder aquí a los arándanos. Acá vemos también otra variedad que es como la más apetecible en la zona, el arándano, este tiene un color como parecido a la uva y también un sabor muy agradable. Cuando estábamos ya descendiendo hicimos nuevamente un vuelo con el dron y detectamos un grupo de tres a cuatro lagunas cercanas a la laguna principal, como es conocida como la laguna del silencio. Entonces nos dio mucha inquietud de conocer estas lagunas y por eso pues nos desviamos un poco del camino de ascenso y para ir a conocer las lagunas. Aquí vemos en imágenes ya las lagunas más o menos tienen una extensión de unos 700 a 800 metros cuadrados. Nuevamente imágenes de otra de las lagunas. En este punto legalmente son dos lagunas que están encadenadas por un punto intermedio. Aquí vemos una imagen, una fotografía de dicho punto. Y nuevamente una imagen aérea. No encontramos, no detectamos peces en el interior de las lagunas. Mientras que en la laguna grande del silencio sí hay trucha arcoiris. Se sembró de forma artificial. Aquí pues ya estamos realizando el descenso nuevamente. Ya estamos retornando la misión cumplida, entre comillas. Y acá vemos otra de las estaciones. Esta es la que cuando uno inicia el transitar por el Valle de las Orquídeas es la primera estación que encontramos. Y aquí vemos una leyenda que han colocado en una de las rocas. Para concientizar a la gente de que estos equipos de monitoreo del volcán son muy importantes. Y por ende pues debemos protegerlos. Aquí vemos el equipo de alimentación que tiene la estación a base de paneles solares. Finalmente llegamos ya a la carretera para después llegar a una casa donde dejamos las motos. Un total de más de 14 kilómetros de caminata. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado las imágenes. Quería compartir con ustedes esta aventura, esta misión que, como digo, misión cumplida. Gracias.